La gallina tubulesca La gallina tubulesca Apuesto 4, apuesto 5, apuesto 6 La gallina tubulesca Esta loca de verdad La gallina tubulesca Apuesto 4, apuesto 6, apuesto 6 La gallina tubulesca Apuesto 4, apuesto 5, apuesto 6 La gallina tubulesca Apuesto 4, apuesto 6, apuesto 6 La gallina tubulesca Apuesto 4, apuesto 5, apuesto 6 La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto 4, 5, 6 La gallina turuleca ha puesto 4, 5, 6